Que buena suerte la que he tenido en conocerte Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubirlas Tú a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Con tu amor tan impetuoso Y la pasión que pide el ocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Me dijiste hola Con una sonrisa Por ser todo tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Tres que existen amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Ay, porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Luz amarilla Era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos Como dos luceros Que dejaban preso Cualquier corazón Y como todos Tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su voluntad No escuchaba No escuchaba consejos De nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recolló lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Creen más que nunca Me amas de verdad Porque en tu mente Yo existo Y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches Tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Porque es mejor creer Porque es mejor creer que me amas Pero no quiero que me amas Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Claro Se mueven los rayos De un sol Que hoy ha nacido Naciendo de acuerdo De sus besos amargos Conmigo Esperabas con ansiedad El día de tu llegada Bendices dichos Que causas del olvido La distancia Fue tan evidente El cambio brusco De tu amor Me causó Tanto dolor Con toda la fuerza Que te amé Con la misma fuerza Te odiaré ¿Cómo dice? Mientras sufra con ciencia Como en soledad Y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte desaba A llover que te perdía Y dice ahora Y piensa esto en mí Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos Es al... Cantando dice Solo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Juegas con mi amor Dime si no me quieres Tal vez mi corazón Resiste y no se muere Si te vas de mirar Y te olvidas de mí Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si buscas tu amor Que te vaya mejor Y si piensas en mí Ya verás que dolor Y no comprenderás Que hace falta mi amor Y si tú quieres me olvida Si quieres volver también Que aquí estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvida Y si regresas muy bien Voy a superar hasta que entiendas Que sin mi amor tú no eres nada Sé bien será difícil alejarme de ti Pero mi triste alma también quiere vivir Dime si tú deseas maltratándome así Que ahora mismo acabé de morir Y tú vas a llorar Cuando escuches sonar La canción es que a mí Me gustaba escuchar Porque sé que me quieres No lo puedes negar Y si tú quieres me olvida Si quieres volver también Que yo estaré aquí en silencio Hablando con mi almohada Y si tú quieres me olvida Si regresas muy bien O cuando quieras me avisas Que no diré ya más palabras Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Después de ti yo muero Y si me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera Con la mente Y si la gente te dice Que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Yo Porque te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor Que yo sentía por ti No te importó mi dolor Y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así Como te amo a ti Que dolor Hay en mi alma Ay amor Me engañaste Me engañaste No te importaba el amor Que yo sentía por ti No te importó mi dolor Y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más Si es de verdad Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían El verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca roguiza Reflejaba el amor 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 de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Tan solo con recordar Tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual Que no logro despegar Ay de mi Ay de mi Ay de mi Ay de mi Gregorio López Jamás pensaste Que era el mambo loco Otra vez Oye lo ahí Ahí está sonando la sin juicio otra vez Oye lo ahí Suavecito Eso es mío Kiko Rodríguez 13 de diciembre del año 80 A las 3.24 Ay de mi Y así un niño blanco Con ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Engranto Le falló El niño a pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan El huelfer no alcanza Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Crecido y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de la ni Viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado O un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que creando su hijo Cometido un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Es de fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 16 En el año 2003 Ya no es un niño Ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado Tiene malas amistades Y usa drogas También Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando Un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hijo Nadie mató Y la madre llorando De pena Gritaba en llantos En piedra Mi Dios Le importaba Un comino Las pruebas Su hijo era Inocente En su corazón Mientras el hijo Sufría En la cárcel Más sufrió Su madre Y murió El hijo A otra manisa Lo buena Que fue su madre Y nunca la valoró Se echa Toda la culpa Y recordar Cómo fue Es un castigo De Dios Esta es la historia De una madre Insaciable Que criando Su hijo Cometía un error No dio consejos Y aunque vendió Su cuerpo Por su hijo Luchó Amor de madre Es un amor Infinito Esa fruta En el vientre Es un regalo De Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo toda la misma De ti yo no quiero Por favor Mírame Mientras te voy Hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Encarno estarás Junto a mí Estoy vagando Por las calles No sé dónde ir Desorientado Confundido Y no sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón La grita Va llamándote En mi mente Está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Después de hace falta Tu cariño Y tu amor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Puedes seguir Cómo fingir Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No 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 te imaginas Cómo esto afecta Mi corazón Cómo aliviar Con esta separación A un recuerdo Esa primera vez Los dos envuelos Y tú tocándome Ahora me encuentro Aquí son muy vacío Son muy vacío Ay, de un risano No aguanto este frío No aguanto este frío Dios mío, ayúdame Que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va Y ahora se va Se va Se va y se va Y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va Se va y se va Y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy te amastarás Asunto andino Damas y caballeros están escuchando Al futuro grupo líder de la balsa trubana Esos son los míos Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Siéntate por favor y hablemos un momento ¿Qué es lo que pasa con tu corazón que ya no lo siento? Igual, es bueno que salgas a caminar Pasesme un poco y mires hacia atrás Lo que he dejado por ti Lo que he vivido por ti Recuerdo cuando me decías que era el amor de tu vida Y un poco más Y ahora vienes a decirme que lo de nosotros fue una mentira No es verdad, tú no tienes corazón Jugaste con mis sentimientos y por eso Tú pagarás Y qué estúpido Yo fui a enamorarme de ti Cuando estés solita entre sábanas blancas me extrañarás Eso lo sé, eso lo sé Cuando mi niña te pregunte Mami, ¿dónde está mi papi? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Cuando la vida te golpea y entiendas tú de una vez lo que es amor Lo que es amor Recordarás que fui yo El que entregó su corazón El que entregó su corazón Recuerdo cuando me decías que era el amor de tu vida Y un poco más Y ahora vienes a decirme que lo de nosotros fue una mentira Y no es verdad O qué estúpido fui Al enamorarme de ti Cuando estés solita entre sábanas blancas me extrañarás Eso lo sé, sí Cuando mi niña te pregunte Mami, ¿dónde está mi papi? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Cuando la vida te golpea y entiendas tú de una vez lo que es amor Lo que es amor Recordarás que fui yo El que te dio todo su amor Recordarás que fui yo El que entregó su corazón Sí Es tu sentimiento El que entregó su corazón La vida te digo Dec No Tearg